Una fácil solución para los ascensores de la marca Cone. De todos modos este ascensor ya ha funcionado y este ascensor acaba de arreglarlo de chiripa, a ver si sube, a ver si sube, a ver si sube, vamos a ver. Si, acabo de escuchar la rata en la baza aquí. Y si, si funciona, no? No se ve. No se ve. No se ve. No se ve. No se ve.